Preguntas como ¿la ASEP ha realizado algún cálculo contable o económico para determinar el impacto que tendrá el aumento de la tarifa de la luz al sector comercial de Panamá? Fueron hechas por los diputados de la Asamblea Nacional quienes buscan comprender por qué este ajuste y cómo se asumirá. Las respuestas en su mayoría fueron técnicas y evasivas. Eso es efectivamente lo que estamos viendo ahora mismo. El activo de esa línea se está incorporando al régimen tarifario de TESA en este momento y eso es lo que estamos explicando como el aumento. Entonces, en ese periodo la línea iba a estar en construcción, se pensó que quizás se iba a ejecutar y se iba a estar disponible al final del periodo y entonces en el siguiente pliego tarifario sería incorporado como parte de los activos y entonces la empresa estaría rentando ese activo. Roberto Meana, de la ASEP, también fue cuestionado por el manejo de esta entidad en pasadas administraciones y ahora. Están conformadas por un capital privado y por accionistas. Y reitero, las empresas de distribución están conformadas por un capital privado y por accionistas. Y cualquier ineficiencia que exista de parte de ellos tiene que ser reembolsada por el accionista. Si eso lo traspasamos a la empresa de transmisión eléctrica, cualquier ineficiencia y deficiencia la debe asumir su accionista, que es el Estado que tiene el 100% de las acciones. Según los representantes de estas entidades, en forma generalizada, es difícil predecir el impacto de un alza del precio de la electricidad en costos de producción. En cuanto a que se vuelva a dar otro aumento, se dijo que cada seis meses la tarifa eléctrica es revisada y en ocasiones baja y sube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!